Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero darles algunos pequeños consejos de seguridad, llamémoslo informática. Más que informática, seguridad de nuestra información, de nuestros datos, ya que cada vez estamos compartiendo información a través de la web, a través de correos, a través de diferentes sitios y es importante tener en cuenta algunas pequeñas cosas que nos pueden servir y que es importante no ignorarlas. Perfecto. Usted dirá, yo sé ya eso. Perfecto. Entonces este video no es para usted. Este video es para alguien que no conozca y alguien que no tenga mucha idea y alguien que quiera, pues, empaparse más, alguien que quiera conocer pequeñas opciones. Entonces esas pequeñas opciones son las que pueden hacer grandes cambios. Perfecto. Primero, el respaldo de nuestra información. Lo más que nos interesa a nosotros es la información. El sistema operativo, a mí personalmente no me interesa el sistema operativo. El sistema operativo, en última, se puede dañar, pero mi información, mis documentos, mis archivos, mis imágenes, mi música, mis películas, mis videos, es lo que a mí me interesa. Entonces, por eso es recomendado, es recomendado de que usted realice copias de seguridad, pero esas copias de seguridad no pueden ser en el mismo disco duro donde usted tenga el sistema operativo instalado. Esa información es recomendado hacerla en un disco duro externo, en un disco duro que usted tenga solamente para eso, en lo posible. Entonces, o en una memoria USB, obviamente. Puede ser en un disco duro externo o en una memoria USB, siempre y cuando soporte el tamaño de la información. Obviamente, también el disco. Entonces, en el disco, vuelvo a repetir, en el disco donde tenemos instalado el sistema operativo, no se recomienda instalar, no se recomienda guardar la información. Entonces, un disco duro, si a usted realmente le interesa su información, si realmente le interesa la seguridad de sus datos, adquiera un disco, adquiera un disco o adquiera una memoria con la suficiente capacidad de almacenamiento donde usted pueda guardar su información, sus archivos, sus datos. Perfecto, ¿por qué? En el disco donde está instalado el sistema no es recomendado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando se daña el sistema operativo, se lleva, pues, todos nuestros archivos y a veces es un poco complicado rescatarlos. O alguna aplicación maliciosa nos daña el sistema y también nos daña toda la información. Yo en mi caso, en mi caso, por ejemplo, este es el disco local C, ahí solamente tengo el sistema operativo y los archivos de las aplicaciones. No tengo más nada. Toda mi información la tengo en el disco local D, que es este disco, que también lo tengo conectado al computador. Aquí tengo todos mis documentos, mis videos, música, imágenes y toda mi información personal. Todos mis datos. Más sin embargo, tengo un segundo respaldo, que es un disco duro externo, que lo tengo acá en este que se llama Justre. Acá tengo también esa misma información, la tengo respaldada acá. Ahora, algo importante también es que esa información hay que estarla actualizando. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, yo primero la paso acá al disco local D, listo, y constantemente estoy volviendo a copiar toda esa información al disco que dice Justre. Constantemente la estoy pasando ahí. Usted dirá, pero eso es muy tedioso, eso es mucho tiempo. Perfecto, lo entiendo, pero vuelvo a repetir, si a usted le interesa la seguridad de su información, pues más vale, como dicen por ahí, prevenir que lamentar. Perfecto, entonces es importante que tengamos en cuenta eso, si realmente nos interesa. Perfecto, el respaldo de nuestra información. Respaldar nuestra información es muy sencillo, creo que eso ya lo he explicado en videos. Simplemente agarrar nuestra carpeta, clic derecho, copiar, y vamos y la pegamos al otro disco o a la memoria. Perfecto, eso creo que no tiene ningún inconveniente. O simplemente la agarró, la arrastró y la lleva hasta su disco y la suelta ya en la carpeta que usted tenga. Algo importante también es que, pues esa memoria o ese disco, si no están protegidos, pues no nos van a servir de a mucho. Perfecto, para que estemos un poco más seguros, tenemos que proteger ese disco o esa memoria. ¿Cómo lo protegemos? Bueno, para proteger un disco o una memoria, es el mismo proceso para los dos. Primero tendríamos que formatear nuestro disco o nuestra memoria para formatear, pero antes hay que hacer una copia de seguridad. Si usted tiene información en esa memoria o en ese disco externo, no vayan a formatear el disco local C, no. Que quede esto claro, el disco local C no lo van a formatear. Van a formatear el disco externo o la memoria USB que tengan para hacer el respaldo. Pero antes que quede también claro, hay que hacer una copia de seguridad. Perfecto, entonces lo que hacemos es agarrar, clic derecho, formatear. Perfecto, y algo importante, aquí donde dice sistema de archivo, tenemos que dejarlo en NTFS. Perfecto, le damos un clic iniciar. Yo no lo hago porque como dicen por ahí, yo ya lo tengo. Perfecto, aquí donde dice etiqueta, pues van a poner el nombre que quiere que aparezca. Y listo, le dan iniciar. Una vez que termine, ya lo podemos cerrar. Ahora, entonces, antes de continuar, nos vamos al disco, entramos al disco o a la memoria. Y vamos a crear una carpeta, aquí donde dice nueva carpeta o clic derecho, nuevo y carpeta. Perfecto, le vamos a poner el nombre que usted quiera. Nos vamos a regresar. Eso, yo le tengo un video dedicado especialmente a eso, así que lo pueden buscar en mi canal y lo van a encontrar. Como proteger discos duros y memoria USB, si no me equivoco, o algo así se llama. Aquí le vamos a dar un clic derecho. Nos vamos a propiedades. Y aquí nos vamos a seguridad. Perfecto. En seguridad, nos vamos a ir a donde dice editar. Perfecto. Y en editar, vamos acá, donde dice permitir. Y tenemos que marcar la opción de lectura. La vamos a permitir. Y la opción de escritura la vamos a denegar. Perfecto. Y nos tiene que quedar algo así. Miremos que el resto está desmarcado. Las otras opciones, las otras opciones están desmarcadas. Simplemente vamos a marcar. Permitimos. Vamos a permitir la lectura y vamos a denegar la escritura. Con esto estamos protegiendo nuestro disco para evitar de que se nos contagie con alguna aplicación malintencionada. Dentro de la carpeta que creamos, vamos a dar un clic derecho propiedades. Vamos también a seguridad. Y vamos a dar un clic acá donde dice editar. Y aquí vamos a permitir absolutamente todo. Vamos a permitir todo. Aquí va a quedar la opción de escritura como entre blanco y negro o un color gris bastante clarito. Pero eso nosotros ya no lo podemos modificar. Simplemente vamos a permitir todo y damos un clic en aceptar y aceptar. Con esto yo ya tendría mi memoria, mi disco protegido y lo puedo conectar. Esto no significa ni es que va a ser al 100% que me va a proteger. Pero, pero sí, yo diría que un 99,9.9% nuestro disco está protegido. Vuelvo a repetir, no significa que ya lo tenemos blindado con... No, no, no. Nos va a proteger muchísimo. En mi caso personal yo puedo conectar mi disco en cualquier equipo sin temor a que se me llegue a infectar. Perfecto. Esto en cuanto a nuestra información. Otro punto también importante son los correos electrónicos que nosotros recibimos. En muchas ocasiones, en mi caso, me han llegado correos, correos donde me dicen que por favor el Banco X me está solicitando de que cambie mi contraseña. Ninguna entidad, ninguna entidad, ninguna empresa le va a solicitar a usted de que cambie su contraseña a través de internet. Obviamente que si usted pues es consciente de que la va a cambiar, usted la puede hacer por internet. Pero que le llegue un correo diciéndole que necesita actualizar o cambiar su contraseña, no. Perfecto. Algo importante también, claro está que si usted llegó en un acuerdo con ellos, usted fue hasta la entidad física y le dijeron le vamos a enviar un correo para que cambie su contraseña. Listo, usted ya es consciente de que le va a llegar ese correo. Perfecto. Pero más sin embargo, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros abrimos alguna URL o algún link o alguna dirección web, por ejemplo, aquí me está diciendo que consulte aquí. Vamos a dar un clic acá, por ejemplo. Si nosotros vemos acá en la parte superior, se nos abre obviamente la dirección, pero al lado, al lado izquierdo, hay como especie de un candadito. En ese candado, si nosotros damos un clic, se nos va a abrir esta opción donde me dice que la conexión es segura. Supongamos, vamos a suponer que es segura. Más sin embargo, hay una opción, aunque esto no nos garantiza que es que pues no nos va a suceder nada. Aquí en certificado, nosotros podemos ver si este sitio realmente está legalmente constituido. ¿Por qué? Pues aquí vemos, me dice que emitido para. Perfecto. Emitido por y válido desde hasta. Perfecto. Eso, eso en la parte de seguridad informática nos da un cierto alivio de que al menos el sitio que estamos visitando podíamos confiar en él, aunque no tanto. Perfecto. Porque recordemos que algo que nunca nos explican es. Listo, yo estoy en un sitio seguro. El problema es quién está detrás de los servidores. Perfecto. Eso nadie nos lo puede garantizar. Eso nadie lo puede garantizar. La persona que está manejando realmente los servidores, pues confiemos que es una persona transparente, honesta, con su trabajo, con su ética y con su moral. Perfecto. Porque pues de nada nos sirve nosotros protegernos acá. Si la entidad está compartiendo nuestros datos, pues eso creo que no es un secreto para nadie. Realmente lo hacen. Eso lo hacen. Eso no es un secreto para nadie. Todas las redes sociales, ellos saben nuestras contraseñas, saben nuestros correos. Saben en dónde estamos, saben a qué nos dedicamos, saben qué cosas hacemos, saben qué cosas ustedes consultan. Perfecto. Usted no está, no está, digamos, protegido a la hora de ingresar a internet. No, el solo hecho de dar un clic en un navegador o en una aplicación, automáticamente saben desde dónde están ingresando, saben su dirección IP, cuál es el servidor de internet, saben cuál es su dirección de enlace predeterminada, su DNS, etcétera, etcétera, su país, de todo, su ciudad. Perfecto. Perfecto. Entonces, es algo importante esa opción de los sitios web, el correo electrónico que puedes revisar muy bien. ¿Por qué? Pues llegan correos donde nos solicitan cambiar contraseñas, no sé qué. No. Entonces, vuelvo a repetir, a no ser de que usted sea consciente de lo que está haciendo y sepa qué es lo que está haciendo. De lo contrario, sitios web sospechosos, pues obviamente no visitar. Perfecto. Otra opción son las, las descargas de internet. Perfecto. O no solamente internet, de un correo, de cualquier sitio. Bueno, que un correo también es internet, ¿no? O, bueno, hay una, las descargas de los sitios, llamémosle mejor, para no confundirnos porque internet es una cosa y un sitio web es otra cosa totalmente diferente. Perfecto. Entonces, cuando usted vaya a adquirir un archivo o cuando usted vaya a adquirir una aplicación, trate de que sea de un sitio oficial. Trate de que sea un sitio oficial. Todas las aplicaciones, una gran mayoría, tienen sus sitios oficiales. Perfecto. Si usted va a descargar un archivo de un correo, pues que sea un archivo transparente. Hay una opción, hay una opción en el correo, por ejemplo, que si a mí me envían un archivo de Word, que sé yo, creo que no tengo un archivo de Word por acá a la mano. Aquí tengo un archivo de Word a la mano. Supongamos que a mí me envían un archivo de Word. Y si yo doy un clic acá en esta flechita de abajo, aquí hay una opción que se llama vista previa. En esa vista previa, pues yo puedo mirar si es un archivo real, porque puede ser que tenga un icono de Word, pero puede ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo miro acá, por ejemplo, también funciona para Excel, también funciona para PowerPoint, no estoy seguro si para PDF, no recuerdo ahora mismo, pero aquí está. Perfecto. Entonces, funciona, funciona así. Y yo puedo, pues, ir a lo seguro. Ah, sí, es un archivo de Word, es de Julano, dice esto, aquello, aquello. Aunque aún así, los archivos de Word se les pueden incorporar algo que se llama macros. Dentro de esas macros, son utilizadas para vulnerar la seguridad de los sistemas o la información del usuario. Es realmente un poco tedioso esta tarea, pero yo creo que teniendo ciertos cuidados, podemos prevenirnos un poco. Perfecto. Entonces, las descargas de los archivos que sean de sitios oficiales. Si yo voy a adquirir una aplicación, pues busco su sitio web oficial y la adquiero desde allí. Si va a descargar lo mismo un video, etcétera, etcétera, que sea de un sitio oficial que usted conozca. Perfecto. Yo creo que estas son pequeñas cosas que, vuelvo a repetir, son de gran ayuda. Pienso yo que son de gran ayuda. A mí me han funcionado. Usted dirá, ¿y en dónde está el antivirus? Yo personalmente, yo personalmente no utilizo antivirus. Como vemos acá, no tengo antivirus. Aquí yo no tengo antivirus. Yo no utilizo antivirus. Y, pues, siempre, 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 pues, tengo las precauciones de navegar. Siempre tengo las precauciones a la hora de consultar. Y, pues, no me he infectado. Sí, una vez me infecté con un virus. Que, de hecho, creo que subí un video sobre eso en un canal que tengo por ahí. Que casi no subo contenido a él. ¿Dónde explico lo que realmente es peligroso? Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está el video. Yo subí este video. Yo subí este video. ¿Dónde explico lo que me sucedió en mi equipo? Lo que me sucedió a mí personalmente por adquirir una aplicación de un sitio poco conocido. Bueno, pues, cuando a uno le van a suceder las cosas, le suceden. Así que hay que tener mucho cuidado. De la experiencia es que se aprende. Perfecto. Pero, qué bueno, es que podamos prevenir. Porque, vuelvo a repetir, la información es lo que muchas veces a nosotros nos interesa. El sistema operativo se puede dañar. El sistema operativo puede ser que no funcione más. Pero ese se puede volver a instalar. Y todo queda como el principio, como lo original. Pero nuestra información no. Perfecto. Y esto que me sucedió a mí, que explico en este video, yo no lo pude solucionar. Busqué en todo internet y no encontré una solución. Me tocó que borrar todo. Perdí un montón de información. Y a empezar de cero. Perfecto. Entonces, espero que este video le sea de gran ayuda. Si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo. Darle un buen me gusta. Y si no le gustó, pues, también un no me gusta. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.